Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. 12 GB HD de más SSD Windows 10 Pro ThinkPad 15, Intel marca registrada Core. Model Year 2019. Dimensiones del producto 34 x 49 x 8 cm, 2.77 kg. Pilas un litio-ion, tipo de pila necesaria. Número de modelo del producto 20R de 001H. Número de producto 20R de 001H. Capacidad de la memoria RAM 16 GB. Capacidad de la memoria 512 GB. Capacidad de la memoria flash instalada 512 modificador desconocido. Capacidad de la memoria RAM instalada 16 GB. Capacidad máxima de la memoria RAM 32 GB. Tecnología de la memoria RAM SODIMM. Tipo de memoria del ordenador SDRAM. Descripción del disco duro SSD. Tipo de disco óptico no optical drive. Sistema operativo Windows 10. Fabricante del procesador Intel. Velocidad del procesador 1. Tipo de procesador Core i5. Número de procesadores 1. Número de modelo del procesador 1. Interfaz del hardware SATA 6 GB por segundo, HDMI, USB 3.0, USB 2.0, USB C. Descripción de la tarjeta gráfica Integrated. Tipo de memoria gráfica PC24200. Interfaz de la tarjeta gráfica Integrado. Resolución del escáner 1080p. Componentes incluidos producto. Número de productos 1. Tamaño de la pantalla 15 pulgadas. Tipo de pantalla LED. Resolución de pantalla 1920 x 1080p. Pilas baterías necesarias no. Composición de la pila de la batería lithium-ion. Número de puertos USB 3. Entrada de interfaz humana micrófono. Pantalla táctil. Factor de forma ordenador portátil. Peso del producto 2.77 kilos. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías.